y a Petro ni la mira de casualidad no llego al semanero a buscarte y han dado una espana bonita al semanero yo no le agarro nada porque cada vez que viene yo me la escondo si lo que pasa es que a los semaneros mira ellos cuando te dan la cosa ahi te estan para derrogar pero cuando te estan cobrando ahi lo tenes todos los dias ahi en la puerta yo siempre mando a mi hijo para que le diga que no estoy si si esto es lo que tenes que hacer a contestar su telefono aloo doña Petro ahi esta doña Paula si quien habla su hijo hombre pasemela ah es tu hijo ah y que quiere ese chavalo aloo mama y a donde dejó su celular usted ahi lo deje por arriba de la refrigeradora ahi los de cargando mama hay que ir a salir para la casa no yo no quien sabe viera que ahorita estoy chismeando aqui con la petronila vengase hombre mama vengase no yo no quiero irme yo aqui estoy con la petronila voy a llegar mas noches cuando andale a la calle nadie te esta llamando por telefono que te vaya ah bueno pues no se venga pero mi papa ya le sabe cual es el patron de su celular y yo creo que ahorita le esta revisando whatsapp y le voy a dar el pack del este en aleman i believe i can fly i believe i can touch jajajajajaja bien ridiculo y cuando has andado en bicicleta vos jajajajajaja